Ahora, nosotros le estamos dando 24 horas para demostrar aquello que dice, primero en su Facebook, donde menciona que mi persona habría declarado ante jueces y fiscales que él me habría obligado a cometer los actos en 2019, el cual es totalmente falso y por eso se le pide que lo demuestre. Ayer saca otra sarta de mentiras, cuestionando a mi persona, pero que lo demuestre, que me denuncie, que vaya donde corresponde. No es generando chismes de cocina, señor Romero, es denunciando. Y si usted tiene pruebas contra mí, hágalo. Yo no le voy a tener miedo porque no soy cobarde como usted, no lo soy. Y créame que yo voy a continuar con mi denuncia contra usted y vamos a poner las siguientes denuncias por los actos de corrupción cometidas durante el tiempo que usted ha sido ministro de gobierno. Estamos recabando la información que todavía nos falta y usted va a tener que responder ante la justicia y el pueblo tiene que saber y sabe de que usted no suda agua bendita. Y nuestra dirigencia sabe lo nefasto que usted fue como ministro con la dirigencia y con las autoridades de su momento.